¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 14 de agosto al domingo 20 de agosto del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, por si no sabías, el día 15 de agosto celebramos o conmemoramos la Ascensión de la Virgen María. Entonces, bueno, por lo mismo decidí utilizar estas cartas como carta adicional de Doreen Virtue, que se llaman Talking to Heaven, hablando al cielo o con el cielo, de Doreen Virtue y James Van Brock, y bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las de la Virgen María y voy a sacar en esta ocasión dos cartas. La primera carta es el mensaje para toda la semana, de la Virgen María para nosotros. Y la segunda carta que saco va a ser para el día martes, justamente el día de la Ascensión de la Virgen. Y de mis cartas, como siempre, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Bueno, para comienzos de la semana, lunes y martes. Miércoles y jueves. Y viernes, sábado y domingo. Y de las cartas que mostré ahorita al comienzo, Talking to Heaven, voy a escoger una carta como mensaje adicional para todos nosotros de parte de los ángeles. Muy en especial para quienes celebran algo. Estas cartas muy pocas veces las he utilizado, aunque son muy bellas, pero las he utilizado más en ocasiones como Pascua o cuando hay comienzos nuevos. Porque muchas veces son mensajes del más allá, digamos, de la gente que ya llegó a trascender. Pero aún así, creo que hoy es muy apropiado utilizar estas cartas antes de hacer los videos y de armonizar las cartas. Hago una pequeña meditación y pregunto qué cartas se quieren hacer presentes o con qué cartas desea la Corte Celestial que haga la lectura. Muy bien, comencemos con la de la Virgen María como mensaje general para todos nosotros para esta semana. La carta dice Inner Child, Niño Interno. Dice lo siguiente. I nurture the child within me through playfulness and self-care. Nutro al niño o a la niña interna o dentro de mí a través del jugueteo, del juego y de la autoprocuración. Así se ve la carta y bueno, cuando sale esta carta del niño interno, hay algunas personas que me dicen, bueno, ¿cómo es eso del niño interno? No lo entiendo, ¿no? Y aunque seamos adultos y tengamos 80 años, está el niño interno o la niña interna dentro de nosotros. Entonces el niño o la niña, o digamos la etapa que tuvimos, ¿no? Y muchos seres tal vez no tuvimos suficiente amor o compasión o amigos o la situación que fuera. Y desde pequeños vamos creando pues heridas o tenemos heridas y igual te van cicatrizando y demás. Pero hay a veces vivencias que son muy dolorosas desde niños. Y cuando llegan conmigo pacientes por Reiki, muchas veces veo que el anclaje emocional reside en la infancia. O la adolescencia también puede ser. Pero muchas veces desde temprana edad hay una información errónea de no soy lo suficientemente bueno, no soy amado, no soy aceptado, no lo que fuera. Entonces, bueno, ese es el niño interno. Y lo que nos piden es trabajar con ese niño interno. El niño interno es la inocencia pura de nuestra esencia y es conectarnos con esa esencia, con esa pureza, lo que nos dicta el corazón. Entonces, bueno, no sé, tal vez de espíritu, de esencia, de alma, eres un alma que le encanta la creatividad y la libertad y la expresión. Y desde pequeño te decían, no, cállate, no, no interrumpas, no hagas tal cosa, déjanos a los adultos. Y había un rechazo en cuanto a tu expresión. Entonces, bueno, esa esencia tiene que expresarse de alguna manera. Igual siendo adultos. Entonces, bueno, si no tuviste la oportunidad como niña o como niño, ahora que eres adulto y ahora que eres responsable y ya hay un despertar de la conciencia, ya hay una responsabilidad en cuanto a tus decisiones y demás, bueno, ahora puedes decidir cumplir esos sueños de inocencia que no, de inocencia, mira qué tal, de infancia que no pudiste vivir, ¿no? Entonces, redescubre al niño interno que hay en ti o a la niña que hay en ti y dale ese gusto, ese placer, ¿no? Muchos terapeutas, psicoanalistas y demás utilizan mucho esto también porque es muy sanador. Entonces, haz de cuenta, yo en alguna ocasión también escuché acerca de esto y cumplí como que mi rincón de los sueños, ¿no? Que de pequeño quería tocar piano y pues no porque era muy costoso y quién sabe si iba a ser constante. Y bueno, me cumplí el sueño de, ya siendo adulto, comprarme mi piano usado, ¿no? Para poder tocar piano. O, qué sé yo, la computadora, a mí las computadoras y todo lo que es electrónica desde pequeño me ha fascinado, ¿no? Los televisores y las radios y bueno, sí, me encantaban las computadoras. Pero bueno, cuando yo crecía, las computadoras eran pues algo que nada más tenían empresas, ningún particular. No había computadoras personales. Y bueno, hoy en día, bueno, todo mundo ya tiene una, inclusive, bueno, en el celular mismo, ¿no? Pero bueno, llegó un momento, en los noventas, cuando dije, ahora es el momento en el que me voy a comprar mi computador personal y voy a cumplirme ese sueño. Y así, cada uno de nosotros tiene algo que en la infancia le fue negado por una o equis razón, sin querer buscar culpables, ¿no? Si no, simplemente así fue. Entonces, bueno, hoy en día, siendo adulto, puedes cumplirte esos deseos y de eso se trata. Igual, si no recibiste amor, pues puedes brindarte a ti ese amor que no recibiste. Hay una terapia también con Luis Hey, que la puedes buscar en YouTube, que sana al niño interno, ¿no? Y le brinda ese amor a ese niño interno. Entonces, bueno, ¿cómo haces esto? Simplificado. Es que te pones a meditar y te pones a platicar con tu niño o niña interna. Dices que te falta, que necesitas, tal vez fue atención, fue amor, compasión, cariño, calidez, ¿no? Entonces, bueno, tú como adulto puedes hacer ese ejercicio como si fueran dos personas, la persona adulta y el niño, como adulto, tú brindarle ese amor y ese cariño a ese niño que se sintió abandonado o no procurado, ¿no? Por eso dice, a través del juego, me procuro a mí mismo. Entonces, haz ese juego de roles un poquito y hazte la promesa también de no abandonar ya ese niño interno, ¿no? En el coaching ontológico hacíamos esos ejercicios también, donde nos reconciliábamos con ese niño interno. Si por azares del destino, por situaciones que hayan sido, no recibiste ese cariño, tú te lo puedes brindar a ti misma o a ti mismo. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Procurar y sanar las heridas que tal vez llegamos a cargar todavía. Y si no tienes heridas y ya trabajaste esto, bueno, contactar a tu niño o niña interna y preguntarle qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cómo te puedo demostrar que me eres importante, que te quiero? Y es una manera de demostrarse el amor mismo a uno mismo. Ok, ahora sí que me extendí diez minutos en la primera carta, pero bueno, prosigamos. Para el día lunes y martes, la carta dice, perdón. Miren cómo se van ligando las cartas. Y es el arcángel Zadkiel y dice lo siguiente. Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme. Y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono. Sano a través del perdón. Y bueno, igual has notado, hay muchos grupos. El hopo no, hijos, ni siquiera sé bien cómo se expresa. Pero el perdón, ¿no? Perdonar al prójimo, quienes nosotros creemos que nos han hecho daño. Y perdonarnos también a nosotros mismos. Hay veces que nos hemos fallado sin darnos cuenta, ¿no? Donde decimos, chin, me arrepiento. Hubiera reaccionado diferente ante tal situación y no lo hice. Y bueno, que es algo que queda tras diez años o veinte años o cierta cantidad de años. Entonces, el perdón es importante porque en el momento que soltamos, que perdonamos, no es un perdonar desde un punto de vista de perdono, ¿no? De condolescencia. Sino realmente sentirlo de corazón. Es asumir responsabilidad. Y hay personas que a veces no quieren asumir responsabilidad porque siempre tenemos una corresponsabilidad en nuestra vida. Y le echamos el paquete entero a, ah, pues es que la culpa la tienen mis papás. Por eso yo soy así, ¿no? O la culpa la tiene el profesor, el sacerdote o cualquier figura autoritaria. Y nos gusta deslindarnos de la responsabilidad. De hecho, hay muchos adultos y ves algunos gobernantes que son iguales, ¿no? Que no asumen responsabilidad alguna. Que, ah, pues así me tocó o yo no hice esto o lo que fuera. Entonces, lo primero es asumir responsabilidad y decir, ok, ¿qué parte me corresponde? ¿En qué tengo responsabilidad? Y el perdonarse a sí mismo es importante. El decir, bueno, ok, soy humano, cometí error o errores. Entonces, estoy consciente de ello y el primer paso es reconocerlo. Y, bueno, enmendar los errores o corregir el camino o el rumbo o lo que fuera. Entonces, bueno, en ese sentido el perdón es importante. El perdonarnos a nosotros. Pero también el perdonar a quienes nos han dañado o pensamos que nos han dañado. Pero hay veces que nos llegan a herir y ni siquiera fue con intención, pero nos sentimos heridos, ¿no? Entonces, bueno, quienes creemos que nos han dañado, perdonarles también, ¿no? Lo veo mucho con la gente que tiene hijos y que tiene niños. Este, es muy difícil educar a los hijos. Y se cometen muchos errores, pero los niños no llegan con manuales. Y, bueno, cada quien hace lo mejor que puede. Y cuando tú sabes esto, que tus papás hicieron lo mejor que pudieron dentro de sus posibilidades y sus conocimientos, les puedes perdonar cuando cometieron errores. Y, de hecho, si los errores son tan graves como abuso sexual, es más difícil todavía el perdonar. Pero si tú llegas a soltar eso y dices, ok, esta persona era, no sé, alcohólica y pues transgredió todas las reglas y todas las normas y me llegó a violar y era alguien que debería de haberme dado confianza y, al contrario, me llegó a violar. Le voy a brindar el perdón en el sentido de que le voy a soltar, ¿sí? Y tú notas cuando algo sana a través del perdón, es que ya ni te acuerdas de la situación. Cuando de repente te recuerdan y te llega, dices, ah, sí, cierto, había pasado esto, ya ni me acordaba. Es que ya lo habías soltado y ya habías perdonado. Entonces, ese es el perdón, ¿no? Y el perdón no significa que te vuelvas el gran amigo o la gran amiga de esa persona que transgredió o que agredió, sino al contrario, nada más decir, ok, esta persona dentro de su mundo hizo tal acción que me llegó a herir. Pero a veces son contratos de amor, por más difícil que te parezca esto. Yo en el colegio, por ejemplo, sufrí mucho del bullying. Y el bullying fue constante y fue por muchos años, ¿no? Y llegó un punto en el que, bueno, yo prácticamente me quería suicidar, tuve un intento de suicidio porque fue tan fuerte la presión que recibía todos los días y era aterrador ir al colegio. Pero los ángeles me mandaron a un salvador, ahora sí que un ángel terrenal, que, bueno, fue un cuate totalmente musculoso y que me defendió. Y, bueno, eso solucionó la situación. Pero a lo que quiero llegar es que el bullying o las personas que empezaron a hacer esto, que igual ya perdoné, yo lo que entiendo, como lo quiero entender, es que fue un acto de amor para que yo tuviera una introspección mayor, para que mi espiritualidad subiera aún más, me acercara más a Dios, estuviera rezando porque se mejorara esta situación. Y, bueno, al fin y al cabo, obtuve la respuesta a través de este ángel terrenal que vino a salvarme de esta situación. Y hay varios aprendizajes en esto. El otro es el amor propio, ¿no? Yo entendí que es importante el amarse a sí mismo a pesar de que sientas de que eres rechazado, de que no eres amado y de que no eres parte o no te sientes parte ni tal vez de una familia o de una sociedad. Entonces, lo más importante es el saberse aceptar a sí mismo y amarse a sí mismo. Y a partir de ahí creces como espíritu y como alma, ¿no? Entonces, bueno, el perdón es de suma importancia. Practícalo, ¿no? Soltar. Es el desapego al fin y al cabo. Ok, esto es para el día lunes y martes. Entonces, para el martes mismo, la carta dice, miren qué tal, Jesús. Y dice lo siguiente. I pray for Jesus' help and guidance with this situation. Yo oro a Jesús por su ayuda y guía en esta situación. Entonces, bueno, haciendo nuevamente alusión a la oración, ¿no? Cuando crees que hay una situación que te rebasa, sea emocionalmente o de cualquier manera, ahora, ten la certeza que la Corte Celestial te escucha. Aunque escribí el libro y describo a los arcángeles y ángeles y cómo contactarlos y cómo canalizarlos, lo importante es la acción misma, ¿no? Hacerlos desde el corazón y no tanto el modo, ¿no? Es como cuando vas a la iglesia, que ves ahí mucha gente que está rezando y está el Padre nuestro o el Ave María. Y como loro, ¿no? Ni sienten las palabras que están diciendo. Y es más importante realmente desde el corazón, como si fuera tu mejor amigo, abrirte a Jesús y decirle, Jesús, mi cuate, mi amigo, oye, pasa esto, no sé qué hacer. Te pido que me ayudes a reconocer tal situación o a sobrepasar tal situación o a escuchar los mensajes angelicales. Échame la mano, ayúdame, como cual sea tu lenguaje, ¿no? No hay nada de solemne ni de religioso como institución dentro de la oración. De hecho, voy a subir terminando este video, o dentro de este video, una liga de Greg Brayden de cómo orar. Hay cinco maneras de orar, y se me hace muy importante este video. Creo que tiene subtítulos en español, que describe la forma de orar, ¿no? Y en esto viene a colación lo que estoy diciendo. La emoción es lo que importa, no las palabras, lo que estás transmitiendo. Entonces, bueno, ok. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, compasión. Y dice, Arcángel Satiel nuevamente. Ayúdame a ser compasiva, compasivo, conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empática, empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. Entonces, bueno, aunque no es totalmente cierto de que la palabra compasión sería con una N en vez de con una M. Pero me gusta hacer esta alusión de que lo hagas con pasión, ¿no? Y entonces, bueno, la compasión va mucho más, es creo, la virtud más gratificante y más poderosa que se puede tener después del amor. El ser compasivos, ¿no? Porque la compasión va mucho más allá de la empatía. La empatía es importante y te puedes poner en un lugar de la otra persona. Pero la compasión, ya hay un entendimiento, una comprensión absoluta de la situación, ¿no? De entiendo de dónde partió y dónde se encuentra ahora y cuál es la función de esto, por qué se está dando esto, para qué pase esto. O sea, es como salirse totalmente del cuadro y tener una visión absoluta de qué es lo que está pasando. Entonces, comprender a través del corazón, ¿no? Sería lo más cercano que podría decir. Y cuando está involucrado realmente el corazón, el alma, no juzgamos. Entonces, hay que hacerle mucho énfasis, ¿no? No juzgarte tú ni tú juzgar a los demás, ¿no? Y el juzgar empieza desde hacer comentarios de, uh, ya viste cómo está vestida, ya viste con quién viene, o lo que fuera. Estamos juzgando, ¿no? En el momento que utilizamos adjetivos, estamos juzgando, estamos valorando cosas. Y es importante mantenernos neutros, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. Recuerda, siempre empezamos con nosotros mismos y de ahí nos salimos hacia nuestro entorno siguiente. Entonces, bueno, esta semana es de un trabajo interno absolutamente fuerte. Te digo, desde el niño interno, el perdón, la compasión. Y me llama la atención las dos veces a Adquiel. Recuerda, Adquiel es el arcángel que trabaja el despertar de la conciencia, el perdón, y también el cambio, ¿no? La transmutación. Es el que nos ayuda a cambiar. Entonces, bueno, es un trabajo interno sumamente fuerte esta semana. Y todavía pensando en lo de la Virgen María, con toda la situación esta de Estados Unidos y Corea del Norte, y la amenaza, ¿no? De que pudiera haber una escalación. Bueno, de hecho ya existe la escalación, pero que pudiera haber una guerra y, de hecho, bueno, que se utilizara arsenal atómico, ¿no? Pues eso es algo aterrante. Entonces, bueno, es realmente el trabajar desde la parte femenina de la compasión, ¿no? Con la fuerza de Jesús. O sea, realmente, a mí me llama la atención que en el día de la ascensión de la Virgen María, en las cartas de la Virgen María, que nada más hay dos masculinas, salga la masculina. Entonces, realmente nos están pidiendo ese balance, ¿no? Desde la sensibilidad de lo femenino, ¿no? La compasión, el amor, la ternura, la sensibilidad, a la fuerza de lo masculino, ¿no? La fuerza, el poder, la certeza, la fe, todo lo que es masculino. Entonces, tener ese balance, ¿no? De todas las virtudes, tanto las femeninas como las masculinas. Muy bien, para finalizar la semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice, bendiciones, pureza. Mira qué tal. Y la carta es del arcángel Gabriel. Dice, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Así se ve la carta. Voy a tocar la cámara. Y bueno, Gabriel, recuerda, es el arcángel de la comunicación, de la pureza del corazón, de la transparencia, de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto se complementa con el orar, ¿no? Con el corazón, el realmente expresarnos y tomar acción desde el corazón. Y una de las acciones que podemos hacer es la oración, que es sumamente poderosa. Les voy a compartir todavía, digo, ya estoy pasando mucho el tiempo, pero yo sé, algunos años, ya que había terminado la primera maestría de Reiki, y empecé la segunda, me estaba llegando constantemente un mensaje de que va a temblar el día tal en México y con, no sé, más de medio año de antelación, ¿no? Y era muy constante este mensaje, y me llegaban como tres veces al día, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, bueno, yo no sabía qué hacer, ¿no? Y le pregunté a mis maestros, oigan, ¿por qué esta insistencia de que va a temblar hasta diciembre? Estamos ahorita por abril, pues ni modo que vaya a las televisoras y, ¿no? El gran gurú dijo que va a temblar tal día y de tanto va a ser la magnitud del temblor y demás. Y la respuesta de mis maestros se me hizo muy sabia. Y me dijeron, lo que pasa es que ya te graduaste como maestro Reiki, y lo que te están pidiendo es que mandes la energía de Reiki a esta situación para que sea lo menos dramática y difícil posible. Y esa es la ventaja con Reiki, que no cuenta el tiempo ni el espacio y puedes trabajar con esta energía y puedes mandarla al futuro. Entonces, bueno, es lo que hice, ¿no? Y es una forma de orar también Reiki, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pasó el tiempo, llegó el día, no tembló. Yo dije, mira, qué equivocado estaba el universo, o yo. Pero, curiosamente, tembló justamente a la hora que me habían dicho al día siguiente. O sea, había una equivocación de 24 horas. Pero la intensidad y el lugar y todo sucedió tal cual. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es yo quiero creer que a través de mis oraciones y a través de Reiki no pasó una situación, no hubo desgracias humanas y mejoró esta situación. Y, bueno, si estamos viendo estas tensiones mundiales, podemos orar, ¿no? Y también, bueno, seguramente tienes tensiones en otros sentidos, tal vez de trabajo, familiares y demás. Y desgraciadamente, cuando ya nos llega el agua al cuello, es cuando empezamos a rezar, ¿no? Y, ay, Diosito, por favor, ayúdame. Y es muy chistoso porque te podemos hablar con gente y dicen, no, yo soy ateo o yo no soy creyente o lo que fuera. O sea, pero a la hora de la hora, mucha gente se empieza a orar, ¿no? Y como fuera su creencia, sea Dios, universo, imploran a un poder superior. Entonces, bueno, sería bello el que oráramos también como comunicación, ¿no? De, oye, me la pasé súper bien esta semana, muchas gracias, mira, me divertí mucho con estas personas. Y como platicándole a tu mejor amigo, de eso se trata la oración, ¿no? Es mantener esa comunicación, no solamente cuando le necesitamos. Y esto no es para hacerte sentir culpable, nada más es una observación, ¿no? Entonces, bueno, los oídos y el corazón de la Corte Celestial siempre están abiertos, siempre nos escuchan y siempre responden a nuestras oraciones, tenés la certeza, ¿ok? Entonces, bueno, hazlo, prácticalo un poquito. Y así, muy casual, ¿no? Como te salga del corazón. Ok, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Bueno, miren, ¿qué tal? O sea, no se puede complementar mejor todo el mensaje, ¿no? Desde que nos están diciendo, de procurar alguien interno, de que nos están cuidando, de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Como humanidad, el perdonar, el contactar a la Corte Celestial, el ser compasivos para recibir bendiciones a través de la pureza de nuestro corazón. Entonces, una muy bella semana, todo está bien. Recuerda, tú puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo cada día. Y si te es posible, abraza de corazón a corazón a la gente que te rodea. Si ellos quieren participar, por favor, nunca te sobrepongas a la situación, nunca llegues a forzar una situación. Pero, haz el experimento de abrazar a la gente de corazón a corazón. Esto es de tu lado izquierdo, de tu hombro izquierdo. Te haga contacto con el hombro izquierdo de la otra persona. Y trátalo con la parte derecha. Y vas a notar que hay una diferencia energética. Se siente diferente un abrazo de corazón a corazón. De hecho, bueno, ya me voy a extender mucho más. Hay experimentos donde se nota, cuando estás meditando, de que hay una sincronía en el latir del corazón de la gente que está meditando. Como si fuera un gran corazón, todos los corazones que están participando. También está esta semana la meditación mundial. Entonces, bueno, yo creo que es el mensaje, ¿no? De, haz una introspección, haz contacto con tu esencia y a través de la práctica que te sea conocida, sea la oración, sea Reiki, sea la meditación, expresa hacia el universo, comunícate con Dios, con la corte celestial, cual sea tu creencia, lo que creas que es un ser superior, a través de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestro yo interno. Y hacer ese diálogo, esa comunicación a través del rezo, de la oración, de Reiki, de la meditación, lo que te sea cómodo y te sea agradable. Bueno, hasta la próxima semana, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!